La razón por la cual hacemos estos videos es para animarles a que fortalezcan su caminar diario con Dios. Estoy súper contento porque hoy es nuestro quinto y último video en la serie contestando la pregunta ¿Cómo yo puedo orar? Como pastor recibo muchas preguntas de parte de personas como ustedes que me hacen, pero una de las más comunes es, Pastor, ¿Cómo yo puedo orar? Para mí orar es aburrido, orar me distrae mucho, yo no sé cómo orar. Ahora, por los cuatro videos anteriores que les animo a que vayan y los vean, les hemos dado cuatro pasos muy básicos pero muy importantes para fortalecer su tiempo de oración. Y también se han dado cuenta que en esos cuatro pasos les hemos dado el reto de no pedirle a Dios absolutamente nada. Pero tengo buenas noticias para ustedes. El quinto y último paso para una vida de oración poderosa y efectiva es la petición. ¡Ja, ja! Se vale pedirle a Dios. Es más, mira, el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice No se preocupen por nada, más bien pídenle. Pídanle a Dios por todo. Déjenle saber a Dios lo que necesiten. Dios se deleita cuando sus hijos le piden. Es muy importante. Así que este es el tiempo de pedir. Pero tengo un reto más para ti. Cuando le pedimos a Dios, mira, cuando le pedimos a Dios estamos demostrando que confiamos en Él. Estamos demostrando humildad. Estamos demostrando que Él es nuestro único proveedor. Así que antes de comenzar y pedir por tus necesidades, quiero que pienses en personas a tu alrededor. Personas de la iglesia, de tu familia, de tu trabajo, de la escuela, que tú sabes que están en necesidad. Y pídele a Dios por las necesidades de ellos primeramente. Una vez que hayas orado por otras personas, te animo a que le dejes saber, tan específico como tú puedas, tus necesidades a Dios. Si tú sigues estos cinco principios tan simples, básicos, pero tan poderosos, te aseguro que más pronto que tarde, vas a fortalecer tu caminar diario con Dios. Me tengo que ir, pero les dejo tarea de cuatro cosas. Háganle like a este video. Comenten, denos sus comentarios, sus observaciones, incluso sugerencias de futuros videos que les gustaría, o futuros temas que les gustaría que tratáramos en estos videos. También quiero que compartan este video con cuanta gente usted pueda. Y por último, suscríbase a este canal para que reciba los videos fresquecitos tan pronto los publiquemos en este canal. Espero que esto sea de bendición para ustedes. Gracias por ver estos videos y nos vemos la próxima vez.